Saludos, distinguidos participantes. La Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y quien les habla, Lisbel Peña, docente de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas, y en nombre de todos los facilitadores de la Asignatura de Derecho Civil III, los contratos y las garantías, les damos una cordial bienvenida. Esta asignatura tiene una gran importancia para el futuro del egresado de la Carrera de Derecho, porque ofrece una visión global de los principales contratos y el fundamento legal en la formación de estos. Los contenidos a desarrollar son los siguientes. El contrato de compra-venta y contrato de permuta. El contrato de arrendamiento, contrato de empresa en la edificación. El contrato de mandato y contrato de préstamo. Las garantías, la fianza, la prenda y la anticresis. El derecho de retención, los privilegios, la hipoteca, publicidad de esta y de los privilegios. Las actividades de estudio de esta asignatura se enfocarán principalmente en la realización de informes de investigación, estudios de casos, análisis críticos y reflexivos, partiendo siempre de las lecturas alusivas al tema que competen. Así que les exhorto a asumir con gran entusiasmo el contenido de esta asignatura, a fin de que puedan obtener herramientas útiles para el inicio y aprendizaje de esta apasionante y humana rama del derecho. Nos mantenemos en contacto.